Siempre fui de los que dije que no me gustan los chamulleros, o sea, hay diferentes tipos de chamulleros, hay una clase de chamulleros que no me gustan para nada, son los chamulleros daninos. Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo yo había dicho a la militancia en general que tenían ante los ojos cosas que no lograban comprender ni ustedes mismos y que eran bastante... es bastante desesperante, porque si no logran comprender lo evidente va a ser muy difícil que algún día puedan obrar bien, ¿sí? Para poder obrar bien en la vida tenés que conocer cuáles son las intenciones de las partes. Yo hice algo que generó una situación donde toda persona que me ataca se termina deschavando sola. Lo voy a decir de otra manera. Si ustedes saben algo de ciencias, si ustedes saben algo de lógica, si ustedes saben algo de psicología, algo, un poquito, no te digo una barbaridad, si saben un poquito de esas cosas, un poquito, a mí no me queda otra, y si saben un cachetito así, a penitas algo de criminología. ¿Cómo puede ser que no se pregunten, incluso los que saben de periodismo, como, ¿cómo se puede tener intención previa? Esto es alucinante. ¿Cómo se puede tener intención previa de negar una afirmación mía antes de que la afirmación vaya a ocurrir? O sea, antes de que yo denuncie cualquiera de los robos en mi contra, ya estaba preparado el aparato para negar la veracidad de esos dichos. O sea, de lo que yo no sabía que iba a ocurrir, ya estaba preparado un aparato para negarlo. Eso no es una confesión de que lo iban a hacer y que iban a difamarme sobre la credibilidad al respecto de si los hechos son reales o no. Y lo mismo ocurrió con diferentes asesinatos. Y lo mismo ocurrió con diferentes irregularidades, como cuando muere mi abuela esperando una ambulancia. Y lo mismo ocurrió con un montón de situaciones. Lo mismo ocurrió con un montón de situaciones. Yo lo sintetizo, muere mi abuela esperando una ambulancia. Mi abuela muere esperando un remedio, una ambulancia, el cobro de un juicio que ganó mi abuelo fallecido. Muere esperando un montón de cosas que nunca le va a dar nadie porque hay un sistema de corrupción expresamente ligado a que, me embargue en el lugar donde vivo y que sucedan un montón de cosas y que ella muera sin poder hablar con Alberto, sin que se realicen determinadas cosas, porque hay una intención muy puntual al respecto de un montón de cosas. Hoy estamos a 5 de mayo, muy cercano a mi cumpleaños. Yo cumplo el 11 de mayo, nací el 11 de mayo de 1974. Estamos a 5 de mayo del 2018. Vuelvo a preguntar una cosa. ¿Cómo se puede tener intención previa de demostrar que yo estoy mintiendo sobre algo que ni siquiera yo mismo sé que va a ocurrir y que cuando digo, me hicieron esto, ya he montado un aparato mediático para... Les dejo la pregunta a ustedes. Ustedes respondanse las horas.